Música Vale, antes de empezar chavales con lo que sería el vídeo cachondo este Me habéis pedido muchos que cuando tenga el Brawler que pruebe esto Tirar la ulti de Gene en un lago para ver lo que hace Pues lo que hace es esto, o sea, lo estáis viendo ahora el crew ese Que no puede ni escapar Lo pilla tal cual y como si no hubiese un lago, ¿vale? O sea, básicamente eso chavales Venga, os dejo con el vídeo ¿Qué pasa cabroncetes? Estamos aquí en otro vídeo, voy a enviar el saludo tú Y bueno, con Gene chavales Que como habéis visto me ha salido, pero vamos 20 cajas que he abierto así Porque soy de un parguera que he llevado 100 cajas antes Cuando estaba deshabilitado y tal Y pues seguramente mañana me lo recompensen con gemas, cajas o algo Darme un segundo que voy a abrir las que me quedan Para ver hasta qué nivel puedo subir el Brawler, ¿vale? Un momentito Vale chavales, estamos aquí Me ha llegado para subirlo a nivel 8 O sea, bueno Nivel 8 y a 120 puntos, a ver O sea, 120 puntos de subirlo a nivel 9 Y luego ahora estar Power Que bueno, a mí no me gusta casi nada O sea, de las peores, ¿eh? Para mí, que de las peores, tío Y bueno, yo ya he probado el Brawler No con mi cuenta y nada Pero no está tan roto, ¿vale? O sea, está bien y tal Pero no está tan roto Bueno, vamos a probarlo ahora Un poquito Y... Bueno, pues eso A ver cómo se nos da Ahí con gente de 20 copas Ahí abusando Venga, vamos para allá Y aquí estamos Estamos... La primera partida va a ser En Chao Don'tu ¿Cómo no? Vale Me imaginaba que habría más Haniel Pero de momento solo he visto uno, ¿eh? Hostia puta De dos golpes ¿Cuánto quito? Sí, en 1480 Es que no está al máximo, ¿vale? Pero quito en teoría al máximo 1400, creo Y he visto uno aquí ¿Puede ser? Yo he visto alguien ahí A ver este mapa Con hierba y tal Yo creo que contra tanques A ver, ¿no me lo tienes tú? Contra tanques y tal Sí, bastante débil, ¿eh? Vale, le hemos enchufado A ver Me imaginaba el alcance más largo, ¿eh? El... El... Es como del Spike Un poco más corto, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Una targa? ¿Una targa? ¿Le tiramos la ulti? Hostia, la ulti es larga, ¿eh? Se parece a mi podio Vale La ulti es larga, en verdad, ¿eh? Ojo el... El Mortis Que no nos robe la caja Vale, encima he puesto el mapa de los... Metoritos, tío Pillamos al Gene Nos mata, tú tienes más cajas No nos mata, ¿eh? Uf Pues tenía las seis cajas, ¿eh? Ojo la... Me cago en la puta La pillamos Madre mía Madre mía Madre mía Ojo el metorito Solo queda uno, ¿eh? Solo queda uno No sé si era un Barley ¿Puede ser? No, me lo estoy inventando Vale El metorito cae en la torreta Estará por aquí, ¿eh? Tiene que estar por aquí Me queda a mí, tú Me da ahí todo, joder Coño, que está aquí Pues venga, automático Y para tu casa Bueno Primera partida Tú, madre mía Ocho copas que me dan Vale, bien Pues esta ha sido la primera partida Mmm... A ver, ha sido un poco abuso O sea... Casi me matan por eso, ¿eh? La tal y tal Aunque me he hecho a medio... Medio mapa, ¿eh? Pero bueno Esto... Estoy grabando esta mierda, ¿no? Vale Y... Vale, pues vamos ahora Mmm... Vamos a darle otra más, ¿vale? Vamos a darle al otro mapa de Chaodon Que habían dos Efectivamente Y este lo he visto No lo he jugado todavía Pero lo he visto A ver si nos da la Starcade Y este es más abierto O sea, da más alcance y tal O sea que aquí iría mejor, seguro Eh... Vale, pues vamos ya El Mamekin que rápido, tío Siempre me impacta El Mamekin lo rápido que va Creo que al nivel 10 Bueno, o al 9 Tiene de vida 5.000 Llega a 5.000, me parece Ahora quitamos 1.350 Pero al máximo quita 1.400 He mirado también, chavales Y la... La ulti Eh... No la he probado Pero seguro que la ulti Se me está lagueando No sé por qué Me va lague Pero bueno Vale, he matado No sé cómo me he matado a ese Pero bueno Así, eso Que también el disparo Es como el de la Penny Se me está lagueando mucho, tío Que la ulti Eh... Si le das a una caja Una torreta Un mortero de Penny O algo No te la trae, ¿vale? O sea, simplemente Le quitarás 400 de vida Que es lo que quita la ulti Y ya está Pero ni la traes Ni nada Eh... Cuidado porque Me está lagueando mucho Y este está tocado, ¿vale? 1.890 Vale, quitamos un huevo ahora 2.000 Quitamos ya de vida Perfecto Pues de 3 golpes Le llevamos las cajas Ojo de mortito arriba Si cae vos, ¿no? ¿Pero esto qué es? Mira, uno menos Eh... Vale, un genio más Quiero hacer team No lo va a conseguir Porque no me sale de los cojones Hacer team Sí, sí Tú Si te saco dos Doble de cajas, tío A ver, la ulti Es que Esta Es bastante larga, ¿eh? Es bastante larga Ojo porque Como me... Joder, tío Es que Se me está lagueando mucho Si se le ha estado wifi, tío Os lo juro, ¿eh? No sé si se me da Pilladísimo Pero me va súper larga Vale, me va a pasar este Con el automático un poquito Quedamos Nuestros tres Vale Se lo carga Y me da a mí que Que estás un poco muerto, ¿eh? Vale, gracias Eso es lo que tiene el genio esto, ¿eh? De agarrar a uno y tal Y como sea un bull o algo así potente Te revienta, ¿eh? Pero es que te revienta Vamos a otra partida más Esta es de Hemgrab Y bueno Estoy con randoms, ¿eh? Obviamente Pero vamos, el man making Igual de rápido Esto que os decía Es como la peni En plan Que tú Con la peni Das a alguien Y rebota La moneda Pero esto es al revés O sea, rebota si no le das Si le das No rebota El rebote este que tiene Matamos este, ¿vale? Otro genio Es que esto está plagado de genios En verdad, ¿eh? No mata el lag Esto no mata el lag Vale Es que al bug ese Madre mía La pam, tú Es que claro Yo la traigo Y el poco le da, ¿sabes? O sea, es que es Es también No sé Como Jugarlo con táctica, ¿sabes? Es que el rebote También te digo Que quita muy poco, ¿eh? Pero si está cerca Y se come todo el rebote Quita bastante, ¿eh? Ojo la voz Diga el genio No hace nada A mí me ha dado Tú Pero claro Me ha quitado Una mierda, ¿sabes? Venga Empada ¿Qué lado, tío? Esto es guapísimo En verdad, ¿eh? Pero lo que digo Yo leo No lo veo tan roto, ¿eh? O sea, yo no lo veo roto Lo veo normalito Vale Esto está ganado Y me quedo aquí campeando A ver Vale Venga, buena voltiquillo Buenísima volti Bueno Madre mía Pues aquí La partida de gemas y tal Hicimos ya A 34, tú He jugado un par No sé si una o dos Y no se han grabado, ¿vale? A esa tendría que perdonar, ¿vale? Y vamos a darle otro shout-on Que me ha molado Bueno, aquí estamos A ver Vale Bastantes cajas en el medio, tío Y luego yo juego Con un brawler de estos niños Tochos Y no hay ninguna caja, ¿eh? Tampoco juego shout-on Pero bueno Va bien este genio Automotivado Se come una Se come dos Parece que, no sé O se me ha hecho fácil Bueno, se va Paso de comentar Si se me ha hecho fácil o no Vale Pidemos la cajita esta Otro bot, tío No entiendo lo de los bots Es que, en serio, ¿eh? Antes cuando La que no se ha grabado Habían como seis bots, tío Mira, mira, mira Está plagado Hay tres bots Pero esto, ¿qué es? Pues nada, tú A ver si pillo la luz de arriba Con lo del lago A ver ¿Puedo enseñarlo? No No parece que se acerque ¿Se acerca? No, es que no va a ir Va Y si me ha gastado la ulti Pero bueno Nada me lo ha gastado, en verdad, ¿eh? Pero bueno Es que Tendré otra enseguida Y tampoco es que la ulti Sea la mejor, ¿vale? La verdad que la ulti Depende, ¿vale? Depende mucho Yo qué sé Si estás en una partida De gemas y tal Y quieres pillar Vale, esto lo matamos, ¿eh? Vale Si quieres pillar Al que tiene las gemas O lo que sea Pues ahí Quizás Te ayuda un montón Y según qué situación Pues también Le pilla No Que fallo, tú Qué mal, tú Qué malo soy Madre mía, tío Queda uno y está arriba Y no sé si era un genio Nada, es un león Bueno Pues esto está ganado Vale, va a hacer No me jodas, tío Vas a hacer la de darte ahí, ¿no? Sí Yo tengo ulti Me quedo aquí Venga Sal Venga, vaca Has perdido, tío Leóncito Eo Tú Las chavales Tengo que matarlo Voy, ¿eh? Es que si voy Va a dar vueltas Por el muro, tío Me quedo aquí Mira lo mío Madre mía Bueno Pues A ver si chavales Me marco otro vídeo Subiendo a este bicharraco Al top Uno España A 500 copas mínimos A veces y tal Porque Lo merece Lo merece chavales Qué bueno Que aunque haya tardado En Pillarlo el personaje y tal Intentaremos Hacerlo Venga Nos vemos chavales Chau Chau